¿Qué es la Biblioteca Nacional del Maestro? 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 ¿Qué es la Biblioteca? ¿Qué es la Biblioteca Nacional del Maestro? 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 Los profesores de matemáticas explicaban, daban las consignas y hacían una breve explicación de sus temas para los alumnos que estaban en Santa Silvina. Había profesores de matemáticas que se acercaban, porque acá en Villángela hay muchos profesores que trabajan en Santa Silvina. Para información les digo que Santa Silvina está a 56 kilómetros de la localidad de Villángela. Muchos de los profesores que viven y son de Villángela trabajan en el Colegio 18 de Santa Silvina. Por eso fue este programa de hacer la voz de la biblioteca en duplex con el estilo 18 de Santa Silvina. Si bien en épocas de actividades escolares normales, digamos de presencialidad normal, nuestro programa se hacía todos los miércoles, por ejemplo, en Santa Silvina en horas de clase. Pero después tuvimos que cambiar por esta pandemia y lo realizamos en una bibliotecaria, un profesor en la radio de Santa Silvina. Nuestro objetivo primordial era generar espacios donde los estudiantes, profesores y comunidad educativa en general tomen a la radio escolar como un lugar de expresión, de intercambio, de conocimiento y como un nuevo escenario de interaprendizaje. Construcción ciudadana por los derechos, la comunicación y la sociedad de la información. Desarrollar un medio de comunicación propio con una doble utilidad, por un lado que sirva como herramienta de producción de contenidos que demanden las distintas áreas de aprendizaje, y por el otro, como en un ámbito en el que se ponen en juego competencias lingüísticas ligadas a una nueva forma de expresión. Nuestro gran objetivo era estar en contacto con los alumnos, porque debido a la pandemia, como todos sabemos, teníamos las escuelas cerradas. Entonces, desde la biblioteca y desde el colegio debíamos estar conectados con nuestros alumnos. Y qué mejor manera a través de la radio. Es por eso que nosotros con los profesores buscábamos las estrategias adecuadas como para que los alumnos también nos llamen por teléfono a la radio, llamen a Santa Silvina a la radio, o sea, teníamos el teléfono de uno de los bibliotecarios que estaban allí, llamaban, hacían consultas a través del teléfono en la radio en forma directa, digamos. Y los profesores también. En Santa Silvina había otro profesor que también respondía a las cuestiones de los alumnos que lo hacían a través de la radio. Fue una época distinta. Nosotros tuvimos que reallornarnos en nuestra profesión y también adecuarnos a la virtualidad y a la conexión de las videollamadas, del WhatsApp, porque a través del WhatsApp también nosotros desde bibliotecas hacíamos videos, contábamos historias. Los profesores de lengua, por ejemplo, nos solicitaban libros, bibliografía, y nosotros les enviamos a través del WhatsApp por PDF. En algunas obras literarias hacíamos el breve comentario, hacíamos un video sobre dicha obra literaria para ayudarlos también a los alumnos y a los profesores ser el nexo y ser un co-equiper en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Fue una buena tarea que nos dejó buenos resultados, porque a través de esto teníamos no solamente a los alumnos conectados a la radio, sino que también estaban los docentes, los docentes de otras áreas, los padres, la comunidad en general. Porque en Santa Silvina la radio tiene como 500 metros a la redonda, tiene audiencia, y siempre donde está ubicado el colegio hay alumnos que viven muy cerca, así que teníamos ese acompañamiento también. Desde los profesores que se acercaban diferentes días a dar su clase, digamos, virtual a través de la radio, también estaba el acompañamiento de los directivos, y nosotros también notamos el acompañamiento de muchos padres, porque llamaban por teléfono, felicitándonos y agradeciéndonos de este sistema de comunicación, docentes-alumnos. Lo que queríamos también a través de la biblioteca es que los alumnos disfruten de los distintos géneros literarios, es por eso que los bibliotecarios mandaban su grabación, ellos leían y se grababan, y me mandaban a mí para que yo la organizara para pasarla por la radio, por el programa de radio. Algunos por ahí, cuando nos poníamos en contacto también con los profesores, qué tema estaba dando, por ejemplo, si estaba dando la novela, bueno, hacíamos nosotros un breve pantallazo de la novela, qué significa novela, qué tenemos que tener en cuenta, principalmente para el género de la novela, y leíamos a grandes rasgos características e información de la novela que ellos tenían que leer en ese curso. Y así hacíamos con todos los profes de lengua de los diferentes cursos. Por ejemplo, algunos estaban leyendo narraciones, bueno, les preguntábamos cuáles, qué títulos, qué autores, y nosotros les leíamos algo, les sugeríamos, les brindábamos el material en PDF, si no tenían tanto novelas, como también para los profesores de historia, de geografía, les facilitábamos bibliografía en PDF. Fue un trabajo articulado con los profesores de la Escuela de Educación Secundaria número 18, y con la Biblioteca BP-273, donde todos, nuestro objetivo primordial es estar cerca de nuestros alumnos y ayudarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La voz de la biblioteca fue como el nexo entre ambos, para que no se pierda esa comunicación con los alumnos. Estábamos, además de la comunicación radial, también teníamos grupos de WhatsApp, donde estábamos en conexión con los diferentes profesores del colegio. Nosotros, los bibliotecarios, tratábamos de brindarle lo que ellos solicitaban de material en PDF. Si bien cada departamento del colegio, porque estaba el Departamento de Ciencias Exactas, el Departamento de Lengua, el Departamento de Humanidades, y con ellos trabajábamos en forma articulada para brindarle la información que ellos requerían. Desde la biblioteca se trató de estar siempre en contacto con los docentes de este colegio, porque son nuestros co-equipers, digamos, en la institución. Esta institución trabaja en forma muy coordinada, desde hace varios años, que el trabajo biblioteca-colegio, biblioteca-escuela secundaria, es muy articulado, hay una buena relación con los profesores. Nosotros, por ejemplo, siempre en las maratones de lecturas, de todos los años, las fuimos organizando con los profesores, y este programa de radio fue el nexo siempre, porque en época de actividades normales de la escuela, digamos, cuando teníamos clases normales presenciales, lo que hacíamos es invitar a profesores jubilados, invitar a padres a la radio para hablar sobre algún tema en especial. Siempre se trató de inculcarle a los alumnos el respeto, valores, siempre eso desde la radio se leyeron cuentos, reflexiones, con el objetivo primordial es brindarle la formación a nuestros alumnos. También invitamos a psicólogas, a profesores que estaban en clase con sus alumnos de lengua, lo hacíamos participar a los alumnos en la radio. Nosotros desde la biblioteca lo que siempre pretendemos es fomentar la lectura placentera y promocionar la lectura. Hacemos desde la biblioteca la pedagogía de la lectura. Y después, con el trabajo articulado con el docente, el docente hace su didáctica de la lectura. Porque si bien nosotros podíamos leer una obra de teatro, una obra de títeres, la realizamos también con los alumnos, que los alumnos participaban de las obras de títeres, y a su vez con el docente ponían en la práctica en lo que es el trabajo en sus aulas. Nosotros trabajamos siempre desde la biblioteca con los temas que ellos nos sugerían que nosotros podíamos acompañar. Pero gracias a la buena relación que siempre existió con los docentes del colegio y los bibliotecarios de la BPD-273. Agradezco a la Biblioteca Nacional del Maestro por permitirme dar a conocer qué es lo que se hace en el interior del Chaco. La localidad es Santa Silvina. Es la localidad que está al sur de la provincia del Chaco. No tenemos muy buena conectividad. Es por eso que utilizamos el nexo de la radio como para llegar a nuestros alumnos. La localidad de Santa Silvina está acostumbrada a escuchar la radio y por eso vimos que esta fortaleza que tiene la Escuela de Educación Secundaria número 18, que es la radio escolar, nos permitió desde la biblioteca articular con los profes para que esto sea un beneficio para nuestros alumnos. Nosotros siempre hacemos actividades que vemos la necesidad que ellos tienen. Por ejemplo, desde la biblioteca también siempre se trató de difundir a través de la radio las charlas sobre temas específicos, por ejemplo, sobre ESI, sobre violencia, sobre el suicidio, que se brindaron charlas. Son todos temas que vemos en los adolescentes que tienen mucha importancia, que están en una etapa de adolecer y nosotros desde la docencia queremos brindarles esa oportunidad de conocer, de saber más y desde la biblioteca nos conectábamos con profesionales para que brinden esas charlas. Trabajábamos articuladamente con abogados, psicólogos. Una de las charlas que fue sobre la violencia, el maltrato infantil y la violencia de género, invitamos también a la comisaría de la mujer de la localidad de Villángela y una abogada que fue que brindó las charlas a los alumnos, siempre tratando de brindarle información porque vemos a través de esas charlas cómo los chicos se manifiestan después en sus necesidades y salen a la luz muchas cosas que a lo mejor por ahí desde el aula no se notan o desde una clase por ahí no se notan pero a través de la charla se manifiestan y vos ves que los alumnos tratan de hablar con ese profesional y de conectarse y de sacar sus miedos para poder manifestar sus necesidades. Por eso agradezco a la biblioteca que nos permite a nosotros desde Santa Silvina en la localidad, al sur del Chaco, que nos conozcan desde el país y vean cómo trabajamos desde la biblioteca, el colegio. Bueno, agradezco a toda la comunidad de Santa Silvina, en especial a los bibliotecarios de la BP 273, Aracelia Rosa Iraudo, a los docentes y directivos de la Escuela de Educación Secundaria número 18, que siempre trabajamos articulado con la biblioteca para el bien de los alumnos. Agradezco a todos que se siga trabajando así para que logremos tener alumnos jóvenes lectores, porque la lectura enriquece el alma y también los hace ser buenas personas. Muchas gracias a todos.